Willy no sabía absolutamente nada, pero él ha escuchado el programa. Él no está de acuerdo con lo que tú dices. Él dice que él puede rehacer su vida contigo con las criaturas, porque al final, si son tus hijos, ¿por qué los vas a regalar? Porque él se va a cansar de ellos. ¡Que pase, Willy! ¡Adelante! ¡Adelante, Willy! Muy bien, ellos fueron novios de muy jóvenes, se dejaron de ver y se acaban de... Bueno, se reencontraron y se han vuelto a enamorar, ¿verdad? Tú te acabas de enterar de que ella va a regalar a sus hijos y no están de acuerdo. No, claro que no, señorita. Yo estoy muy indignado, o sea, muy molesto, porque yo quiero mucho a esos niños. Yo amo a Jocelyn y yo me he encariñado mucho con esos niños. Yo no tengo hijos, los niños son pequeños. Yo siento que los niños se pueden adaptar a mí, ¿no? Y yo a ellos... Yo hago una teniatura de un mes, o sea, obviamente. Yo quedé con la duda porque un poco antes de aliviarse, ella me dijo que la dejara irse un tiempo porque ella vivía conmigo, ¿no? A mí no me pareció, porque incluso yo le contraté una niñera a ella para que la atendiera... Para emplear, en la casa, para cubrir... ¿Cuál es tu problema? Mire, Willy, yo podemos... No la entiendo, no la entiendo. Willy, yo podemos empezar nuestra vida desde cero. Mi amor, pero los niños son tuyos. Si son... Yo te amo a ti, te tengo que armarte con los niños. ¿Cómo crees que me voy a cansar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nunca puedes empezar desde cero cuando tienes hijos, porque los hijos son los más importantes y que no tienen la vida, o sea... No van a tener la vida desde cero. Pero él y yo podemos tener nuestros hijos propios. Pero ya, ya están desiguales, mi amor. Yo me los puedo llevar, Jocelyn, yo soy su abuela. Señora, ¿pero usted qué tiempo les va a dar? Discúlpenme. Ah, no, tú no te metas con tu suegra. Eso sí que no. Se respeta la persona mayorita. No, discúlpeme, señorita. Yo jamás la he querido aprender. Pero así uno haya sido lo que haya sido... Sí se puede decir, ¿cómo es que tengo que hablar como me hablaba mi abuela, oye? No puedo decir mi lenguaje florido porque ya no se puede, te lo juro. ¿Cómo tengo que decir dama de la vida alegre, verdad? Así haya sido dama de la vida alegre, ese no es tu problema, mi rey. No, señorita, discúlpeme. Yo jamás la quise ofender, pero tampoco yo quisiera que los niños tuvieran un ejemplo así. No es ofensa. Simplemente creo que estarían mejor con nosotros. A peores que es el de la madre que quieras regalarlo, ¿no? No los voy a regalar. Bueno, sí los voy a regalar, pero al menos sé con quién los voy a dejar. No voy a dejar. No voy a dejar. No voy a dejar. No voy a dejar.